Bienvenidos amigos a los pronósticos, sí, jornada 1 de la apertura de 2023, ya tenemos calendario, falta mucho, falta mucho mercado de fichajes, pero voy a aventurarme ya porque quiero más visitas para estos videos, así que comenzamos de una, méteme la intro, producción. Y como hay que arrancar fuertes, arrancamos con el club más grande de México, el América, recibiendo a los bravos de Juárez, hay mucha diferencia, por más que ya hayan pasado dos semanas, más de dos semanas, y las águilas no tengan director técnico, son mucho mejor equipo que Juárez, independientemente de quién los dirija, deben de ganar este partido, sí o sí. Tijuana contra los Pumas, este duelo, a ver, Tijuana se está reforzando, está siendo un mejor equipo que el torneo pasado, sin embargo no va a ser la octava maravilla, Pumas por su parte, trayendo jugadores poco conocidos en la liga mexicana, pero sí viejos conocidos de su técnico, podrían dar resultados, esperemos que así sea, tienen un plantel justo pero competitivo, que debería estar peleando por los ocho primeros de la tabla, así que, empate en esta, no veo favorito. Decido favorito, rápidamente, Mazapán contra Pachuca, es mucho mejor equipo el de Guillermo Almada, por más que Mazatlán se esté reforzando, no creo que cambie mucho su situación, respecto a lo que hemos visto de ellos en toda su historia en la Liga MX. Misma historia acá, San Luis contra Rayados, con el Tano Ortiz debe ser un equipo mucho más espectacular, mucho más poderoso, y totalmente la exigencia para Rayados es el campeonato, obviamente San Luis no es un rival que le ponga demasiada resistencia, así que, gana Rayados. El campeón recibe a la franja en el universitario, la presentación de Tigres con su octava estrella recién conseguida, suele irle bien, sobre todo cuando se presenta ante Puebla y en su cancha, yo voy a pronosticar una goleadita, así que, gana Tigres. Entonces, Atlas contra Cruz Azul, dos equipos que no fueron de lo mejor el torneo pasado, sin embargo, sí se toparon en el repechaje, y avanzó el equipo de Atlas. Cruz Azul se está reforzando, aunque el Tuca Ferretti se dice que no ha pedido a muchos de los que han llegado al club, y bueno, Atlas, por su parte, no ha tenido mucho movimiento, se decía lo de Julián Quiñones, que se daba prácticamente como un hecho, no hay nada oficial hasta el día de hoy, ya pasaron dos semanas de eso, y bueno, creo que la localía va a jugar a favor del Atlas, gana el equipo rojinegro. Tres partidos, Toluca contra Necaxa, los Diablos son mucho mejor equipo, Necaxa no tiene pies ni cabeza, sigue siendo débil, seguirá siendo débil, es un equipo que así se maneja, gana Toluca. Santos contra Querétaro, si bien es cierto, Santos no ha tenido un torneo pasado brillante, sí es mejor equipo que Gallos, se está reforzando bien, y Querétaro, ojo, no es un flan, es un equipo que puede competir sin duda por los ocho primeros de la tabla, con muchos huevos les ha costado estar donde están, yo creo que pueden llegar lejos, sin embargo aquí, y sobre todo pensando en que la última vez que vinieron a Torreón ganaron, pues yo voy a apostar a la victoria Santista. Y León contra las Chivas, el subcampeón visita al campeón de Conca Champions, empate entre estos dos, creo que van a venir un poquito flojitos los dos, les va a costar un poquito agarrar el ritmo, pero bueno, veremos qué sucede, esa es mi pronóstico, esa es mi idea, y nada más, ya saben chicos, que si les ha gustado este video le pueden dar al like, se pueden suscribir, comentar aquí abajo sus pronósticos, y nos vemos pronto, con la actividad más importante del fútbol mexicano y europeo. Adiós.